Confirmen. ¿Qué dice? Patrón, mira el video. Patrón, tu Discord. No entendí eso de los drones, gente. Insultos que no dieron por ser sordo y se no entendí. ¿Qué pasa? Mi madre... Oh, verdad. Nunca me ha roto una escoba mi madre en la cabeza, pero sí me ha pegado con qué. Me ha pegado con palos, sí. Me ha pegado con cable, con soga, con cucharón. Me ha pegado con su chancla, con cosas que ha encontrado. Me ha pegado también. ¿Están tocando la puerta, creo? A ver, revisa, bebé. ¿Están tocando creo la puerta? Ya, yo voy a revisar. Habla con el chat un rato, gente. Ven un rato. Ya, ok. Vamos a ir viendo. ¿Quieres ver un video conmigo? Sí. Vamos a ver uno conmigo. ¿La vecina? ¿La vecina? ¿Ha venido a verle a Jesús la vecina? Chicos, ahora ya fue. Ahora le voy a hacer problemas. No se preocupen. La vecina, chicos. No puede ser. No puede ser. La vecina, chicos. No puede ser. Se pasó. Se pasó. La vecina se pasó. La vecina se pasó. No, no se la está chapando. No. ¿Qué? ¿Qué quedaron para mañana? No, chicos. No, eso está pasando en vivo. No puede ser. No. ¡Ala! ¿Qué cagón? Este huevo. Este huevo. Ya se pasó. Se pasó. ¿Le hicieron la puerta? ¿Le hicieron la puerta? ¿En serio? Le voy a cerrar la puerta, ya. Le voy a cerrar la puerta. ¿Le cerré la puerta? Sí. Sí. Sí, pero no te voy a abrir porque has estado conversando con la vecina. Ah, mira. Has estado conversando con la vecina. ¿Con la vecina? Sí. ¿Qué le vas a ayudar? ¿Qué le vas a ayudar? No. No. Ah, mira. ¡No! No. No, no te voy a abrir. Porque has estado hablando con la vecina. No. 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 Está hablando algo de trabajo. Está diciendo a la vecina que va a hacer unas cosas y que le ayude después, de hecho no puede a la vecina ¿Qué le vas a ayudar? Se la ha malogrado, dice su caño de abajo Se la ha malogrado y quería que yo cambie ¿Qué dice? Le creo, le creo Gente, ¿por qué todos lo toman a mal? Lo que pasa es que somos bien amigas con la hija de la vecina Somos bien amigas con la hija de la vecina Y quería que le ayude a reparar su caño, se ha malogrado el tanque abajo Entonces gente, obviamente, lo pudiese haber hecho, ¿no? Pero no, porque estoy acá en el stream, estoy con mi novia Entonces gente, por favor Amor, ¿cómo vas a pensar así que te pasas tú de verdad? Bueno, traje mi granadía Granadía, gente No se crean hábiles, ¿ah? Que dice, no, no, dice gente, vas a dormir con el perro ¡Ay, ¿qué pasa, gente? Amor, amor, ¿qué pasa? Amor, ¿de verdad estás haciendo tu show? Es que me cholean ¿Qué pasa, amorcito? ¡Oh, gente! ¿Qué le están diciendo en el chat? ¡No me caguen, pejente! ¡Estás a sumar! ¡Revisa el chat de Andrea! ¡Oh, qué pasa! ¡Hoy no mojas el payaso! Dice, ¡oy, qué pasa, gente! ¡Estás a una, patrón! ¡Oh, no me hagan roche, pejente! ¡Esa es clásica, me dice! ¿Cuál? Les estoy diciendo lo que está pasando Les estoy poniendo en contexto Pero es que, gente Lo que pasa es que yo soy buen vecino, pez A mí me gusta ayudar O sea, no por... O sea, me gusta ayudar Con intención de... De, ¿no? De ser un buen hombre, ¿no? Una buena persona Que significa que yo voy acá A la casa de la vecina No significa que yo voy a hacer otra cosa ¡Claro, pez, hijo! Amor, ¿te pones así, verdad? Estoy explicando en el chat Oye, amor Después vamos a hablar Después de stream, pez Aunque sea, fijen que estás feliz, amor Por favor Amor, ven, ven ¡Tama, gente! ¿Qué hago? ¡Tazo! Madre, me han cagado Estoy explicando Amor, escucha Apagando stream ya, pez Está rocha Amor, ponte bien, pez No me hagan roche, pez, gente Hasta que eres atorrante, ¿no? Estás a una Era para no abrirte la puerta Quedamos con todo La cagaste Dice, ya, era, mano Un chazo Gente, ya Después vamos a hablar No, sí se ha molestado A mi novio, yo la conozco Pero después vamos a hablar Oye, despacio Vas a romper la mesa Gente, vamos a comer Nuestro rico locro ¿Cómo se llama esto? ¿Han comido? Gente, el... Granadilla Granadilla, granadilla Ustedes al piso Vamos a comer granadilla ¿Hoyaron? Un poquito de granadilla Para el estómago Nada más Voy a ir y chir, gente Saludos a toda esa gente Que está recontraactivada Compartiendo Dejando su rico like Nos vamos por esos Este... 3.000 likes Uy, corrobórame Uy, ¿qué pasó? A ver, gente Vamos a seguir reaccionando A los videos más graciosos De Discord Me he cagado de risa Tanto, gente A ver, a ver Me duele la paz Me duele la paz De tanto reír Imagínate El chat de Andrea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!